Hola, ¿qué tal, nordestanos? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, como todos los días, con nuestro compromiso social, con la firmeza diaria, para informarles, presentarles todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, la Corte Constitucional discute despenalización total del aborto en Colombia. A continuación, no se lo pierda, miles de mujeres de verde reclaman aborto legal en Argentina. A continuación, ampliaremos. Estudiantes dominicanos llegan a Ucrania, estarán en cuarentena por 14 días. Ampliaremos. En el ámbito nacional, continúan las protestas frente a la Junta Central Electoral por la democracia de nuestro país. A continuación, empleado declaro, será sometido ante el Tribunal Superior Electoral. Ahí está el video que ha sido colgado por la policía aclarando la situación. En el ámbito local regional, de igual manera, protestan la tarde de ayer aquí en San Francisco de Macorís. Continúa en el día de hoy en contra de la Junta Central Electoral. Dirigentes del PLD opinan sobre protesta en contra de la Junta Central y la democracia de nuestro país. Le cuestionamos. Ahí está. Profesores defienden maestra acusada de agredir sexualmente a una menor en un colegio en esta ciudad de San Francisco. Estudiantes y profesores vuelven a sufrir intoxicación en la escuela Pedro Mir de la comunidad Colón. ¡Oh, Dios! Estudiantes protestan la mañana de hoy frente al Politécnico Manuel María Castillo. Las razones, ellos ponen. Ampliaremos. Padre de apresado por herir otro a Machetazo, dice, son amenazados por el lesionado, señores. A continuación, agredido a Machetazo exige justicia contra su agresor. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Señores, la Corte Constitucional discute despenalización total del aborto en Colombia. Se pretende despenalizar el aborto en su totalidad, a lo cual manifestantes han reaccionado, incluyendo el presidente de Colombia, Iván Duque. Ahí está. Vamos a ver esto entonces. Adelante. Le decimos a la Corte Constitucional no al aborto, no a decretar la pena de muerte al más vulnerable, que es el que está en el vientre de la madre. Nuestra invitación es que se respete el derecho de la vida. Los tres causales, peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y violación, son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad. A propósito de ese mismo orden, miren, miles de mujeres de verde, vestidas de verde, reclaman aborto legal en Argentina. Miles de mujeres con pañoletas y vestimenta de color verde, ahí está, reclamaron que el aborto sea ley en Argentina, impulsada por el respaldo que dio a causa el presidente Alberto Fernández. Ahí está la manifestación. Veamos. Nosotros en el 2018 aprendimos que era una lucha que no era solo Argentina, ¿no? Que era una lucha internacional, sobre todo en Latinoamérica, había una necesidad de exponer y de globalizar o internacionalizar o plurinacionalizar este derecho. Y el panuelo verde fue lo que las identificó a todas las luchas. ¿Qué significa la campaña? 15 años de mi vida. La posibilidad de conseguir un derecho para la autonomía y la decisión, la posibilidad de tener una vida digna para las mujeres y las personas con capacidad de gestión. Miren, de lo que está pasando en Argentina, pasamos entonces, señores, a la situación ya del coronavirus. Siempre tenemos que hablarle algo al respecto, y es que los estudiantes dominicanos llegan ya a Ucrania, señor director, estudiantes, miles de estudiantes, perdón, los dominicanos, estudiantes dominicanos llegan a Ucrania. Estudiantes dominicanos llegan a Ucrania y estarán en cuarentena por 14 días. Ya se encuentran en Ucrania los cinco estudiantes dominicanos evacuados desde Wuhan, epicentro del brote coronavirus, que ha dejado 1,2 mil 118 muertos y 74,576 afectados. Fueron evacuados en un avión en el que iban 67 personas. Entremos aquí, por favor. Brotes que ha dejado un total, repito, de 2,118 muertos y 74,576 afectados. Así que fueron evacuados en un avión en el que iban 67 personas, entre ellas ciudadanos de varios países latinoamericanos y de España. La aeronave aterrizó hoy en el aeropuerto de Yarkov, informó el Ministerio de Interior de Ucrania. Así que ahí está, señores. Recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número uno. Tenemos las mejores monturas, lentes de todas las marcas, lo que usted prefiera. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. Aquí en San Francisco de Macorís, estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Bien. Y Bancachago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte. Bancachago, donde usted pueda hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo a la tripleta millonaria y el Super Palé y no calentamos su dinero. Que usted se sacó, bueno, pues automáticamente pase a buscar sus centavos, sus cheles. Son suyos. Bancachago, Juan Bautista Blanco, número 9 en el sector Hermanas Mirabal. Con el teléfono que aparece en sus pantallas, ahí está nuestra oficina central. Sucursales por toda la ciudad y más allá. El consorcio de Bancachago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Con el consorcio de Bancachago. Las protestas se han intensificado en el país, en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral. Ya son tres días de protestas consecutivos. Movimientos colectivos, sociales, jóvenes principalmente, se han apostado frente a la Plaza de la Bandera y frente a la Junta Central Electoral. Clamando, protestan, exigiendo la destitución del Pleno de la Junta y protestando por la democracia de República Dominicana. Todo esto a raíz de la suspensión de las pasadas elecciones el pasado domingo. Veamos. Yo creo que ellos están haciendo lo que muchos otros dominicanos no se atreven. Y están además haciendo lo que los líderes políticos debieron haber hecho en su momento. Son muchachos jóvenes que necesitan un cambio ya. Ya está bueno de tener a esa gente arriba. En el PLD está acabando con este país. Nos vamos a sacar de aquí a esos ladrones. Sin vergüenza y corruptos quieren acabar con el país. Es para afuera que van esos ladrones. Debemos de sacar a este PLD de ahí. El PLD cree que es el dueño de este país. Y lamentablemente lo que pasó el pasado domingo, eso no hubiese sucedido en este país. Salimos a votar para no hacer elecciones libres como merecemos todos los dominicanos. Y mire con lo que no han salido. Me motiva el país, el pueblo, la falta de democracia, la falta de respeto que tienen de este país y de su gente. Este es el mensaje que le está dejando el pueblo dominicano. Al gobierno y a Danilo Medina y a su Junta Central Electoral. Bueno, señores, ahí está. Así que estos últimos días han sido de protesta en nuestro país. Hay que decir que estas manifestaciones también se han sentido en Santiago. Se han sentido aquí en San Francisco de Macorís. Y más adelante también estaremos presentándole la manifestación en San Francisco de Macorís en el día de ayer. Y se dice que hoy también continuarán. A raíz de todo esto, bueno, una de las informaciones del momento ha sido el apresamiento del empleado de Claro, del técnico de Claro. Ahí está. Esto fue luego del interrogatorio y todo esto. Hay que decir, señores, que este muchacho ha dicho que es inocente y que simplemente mantuvo una conversación. Y le hizo la advertencia al coronel que pertenecía a las filas de Luis Abinader sobre las pretensiones de materializar ese sabotaje. Sin embargo, se presentó una conversación extraída por el WhatsApp donde se mostraba una simple conversación entre ellos. Y donde él le advertía a ese coronel de las filas de Luis Abinader que no confiara en el voto electrónico porque un coronel también de origen chino, creo que es, estaba por las inmediaciones de una sucursal de Claro en Herrera y que le había solicitado una guagua uniformes de la compañía Claro para penetrar, ¿verdad? Y él le advirtió eso al coronel. Sin embargo, la policía determina que todo es falso y que él tiene vinculación con los dos coroneles y que él formó parte del sabotaje de las elecciones del pasado domingo. Vemos ahí las imágenes de lo que fue su interrogatorio donde este video fue colgado por la policía presentado en el día de ayer porque él, como vemos las imágenes ahí, se ve que fue golpeado. Pero había denunciado, había denunciado que fue golpeado, pero antes había denunciado que no, que la policía no le había puesto la mano a él. En una entrevista que le realizó a Alicia, él dice que sí, que fue golpeado o se le dio cariño, caricias mejor. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Una persona entera. Yo conozco a, nosotros le decimos Antón, me conozco a este pequeño. Y conozco a su familia, una familia cristiana de gran reputación. Entonces, todas estas cosas nosotros no las entendemos. Su familia está muy preocupada, nosotros también, porque ustedes saben que a veces pasan cosas inexplicables. No queremos que pase eso con él. A él y a la esposa, a él, se lo llevaron el domingo a las 8.70 de la noche. Nosotros no enteramos el martes, ayer. Porque la esposa no había salido de él, ni ella con la cabeza a mano, no pudo decirlo del día de la tarde. Él pudo llamando, ella se pasó el día de acá. Se le llevaron todos los teléfonos, no tenía que comunicarse. Ustedes vieron los mensajes, era lo que él le dice. ¿Qué participación puede tener él? ¿Qué interpretan ustedes de su mensaje? Que él solamente está denunciando algo. Él no está, él no está, él no está, él está informándole algo al coronel de qué está pasando. Llenaron a las 11.30 de la noche del domingo. Yo llegué a la oficina de un alto miembro de la policía de aquí del Palacio, íntegro. Y el día de ayer, luego de estar trancado en una habitación sin ver a mi familia, sin llamar, sin saber de nadie, y yo solamente salía a ser no entrevistado, interrogado de una manera hostil. Me permitieron ver a mi familia y el resultado de todos esos interrogatorios es visible en la condición física que tengo hasta el momento. ¿Qué le pedían, qué le preguntaban, qué tipo de información estaban requiriendo? Más que información, ¿cuál era el discurso que quería que se emitiera? ¿Cómo el discurso? Explíqueme. Me gustaría que en otro escenario, luego de este proceso, ventilar, ventilar cada uno de esos aspectos, intentando tener una garantía de mi integridad. ¿Quién lo golpeó? No tenga miedo. ¿Quién lo golpeó? Recibí algunas caricias por algunos agentes de la policía. ¿Y usted qué hacía en ese momento? Bueno, indefenso. No tenía nada que hacer, más que pedir a Dios y tratar de que ese momento pasara. ¿Qué usted le explicó a las autoridades? El problema aquí es que a mí no me trajeron para explicar. A mí me trajeron como si yo hubiese sido una persona que estuviera conspirando para que hubiera un daño en el proceso. Si la idea de las autoridades que estaban investigando era tratar de darle el matiz, de identificar a ciencia cierta lo que estaba pasando, no fue la manera ni la forma de ejecutar el proceso, sino todo lo contrario. Tratar de buscar un culpable en mí de lo que estaba sucediendo. Entendemos que Manuel tuvo que haber dicho eso, porque se encontraba totalmente desprotegido, donde se encontraba en ese momento, ahí se ve el video, donde se ve un abogado, y se ve lo fiscal, y se ve todas las personas que estaban en el salón. No menos cierto es que recibió una paliza, fue estructurada, y esa parte nosotros sí podemos mantenerla y conservarla, aunque se diga lo que se diga. Sin embargo, a raíz de las acusaciones, de los pronunciamientos por parte de Manuel, técnico de Claro, dice, ¿verdad?, en el interrogatorio, de que en ningún momento la policía le puso la mano. Esto sigue en un proceso de investigación, podría ser sometido en las próximas horas ante el Tribunal Superior Electoral, a raíz de la grave acusación, esto se enmarca dentro del delito electoral, señores. Este muchacho que simplemente se había dicho de que él llamó a su amigo, el coronel que pertenecía a las tropas, o a la escolta de Luis Abinader, para advertirle, así fue, ¿verdad?, de que no confiaran en el voto automatizado porque había una trama. Eso, según él, fue lo que le advirtió, y de que se había encontrado con otro coronel de origen chino, que pertenece también al ejército de la República Dominicana, y tiene una gran función dentro del cuerpo de inteligencia nuestro, y de que ese otro militar le había solicitado entrar a otra sucursal de Claro, donde estaban equipos importantes, y que le suministrara una guagua y uniforme de Claro para poder entrar. Para muchos, esta persona está hablando mentira, la justicia ha determinado su culpabilidad, o determinaré lo adelante, la Policía Nacional dice que sí, que él tiene vinculación en esa red, que fue el que organizó el sabotaje al proceso electoral del pasado domingo. Miren, la situación hay mucho de qué hablar de todo esto, el tiempo no nos da, pero sí nos gustaría en este momento, señor director, porque se ha convertido viral también el video donde un joven activista izquierdista en las manifestaciones de la Plaza de la Bandera dice que a quien hay que matar es a Danilo Medina. Acusaciones fuertes por parte de este joven, ¿eh? Una actitud fascista, señores, y en clasista al mismo tiempo. Vamos a escuchar esto, adelante. Yo soy de la gente que quiere ver esta vaina acá, porque ya aquí se necesita una revolución, se necesita mandar un mensaje, hay que asesinar a un presidente. No, 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 la democracia hay que mantenerla. La democracia no es funcional, la democracia es una ilusión. Este hombre, este hombre tiene un mensaje, lo cual nosotros creemos que la democracia debe permanecer. Ahora, ¿tú crees que gastar 500 millones de dólares en esto y no resolver nada tiene sentido? Lo único que tiene sentido es asesinar a un presidente. No, 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 no estamos de acuerdo con la policía. El pueblo tiene que despertarse y hay que mandarle un mensaje al gobierno. Las raíces de la corrupción, oye. Este mensaje, este mensaje, este mensaje. El problema está en que las raíces de la corrupción están tan profundas dentro del gobierno de nosotros, que no importa quién te arriba, se va a corromper. Entonces hay que asesinar a uno. Esa es la triste realidad. Te damos las gracias por tus declaraciones, pero estamos de acuerdo con la democracia. La democracia no es funcional, nunca lo ha sido. Aquí hay un manifestante que dice que la democracia no es funcional. ¿Por qué mi voto, después de haber estudiado seis años, vale igual que el de cualquier chopo aqueroso que nunca ha tirado una página para el izquierdo? La democracia no es funcional. O sea, que tú crees... Bueno, señores, una declaración es muy fuerte por parte de ese joven. El derecho a la democracia en nuestro país permanece a la manifestación, pero llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, son amenazas fuertes, es una actitud muy radical. Entonces, llegar al término de decir que a quien hay que matar... No estoy... Para que ahorita no digan, bueno, tú estás defendiendo a Danilo. No, puede ser Danilo, puede ser Luis Abinader, puede ser quien sea. Menciono esos nombres porque son... Puede ser Gonzalo Castillo, puede ser Leonel Fernández, que esté como presidente. Pero, ¿de llegar a usted decir que la democracia, la única alternativa es matando al presidente de la República? Muy fuerte, hermano mío. Apoyamos y estaremos siempre de la causa de la lucha justa y para que prevalezca y para que se imponga nuestra democracia en nuestro país. Pero de esta manera, de por Dios, así no. Vamos al corte comercial. El regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señor director, vamos a ver parte de lo que ocurrió a la tarde de ayer, tarde-noche, aquí en San Francisco de Macorís, cuando grupos de jóvenes, otras personas, colectivos, sociales, de izquierda, manifestantes, se apostaron en la salida a San Francisco de Macorís, específicamente en las inmediaciones del Parque de los Mártires, protestando en esta ciudad también en contra de lo que ocurrió el pasado domingo, en contra de la Junta Central Electoral, exigiendo la destitución de los jueces de la Junta, buscando, exigiendo una explicación ante el sabotaje que impidió la realización de las elecciones municipales en nuestro país. Ahí están algunas de las pancartas, con consigna también. Y hoy vamos a ver estos señores entonces. Adelante. Estamos aquí porque el pueblo está indignado. San Francisco de Macorís es un pueblo histórico que siempre se suma a la lucha por la democracia, para que haya una verdadera justicia. Estamos indignados por lo que ha sucedido en República Dominicana. Nosotros exigimos que renuncie el presidente de la Junta Central Electoral, que renuncie al pleno, que renuncie a los suplentes y que se llame a elecciones diáfanas, transparente, porque el pueblo ya está cansado de injusticia, cansado de que se cene la democracia en este país. Estamos cansados ya de un PLD que ha venido abusando, un PLD que tiene la justicia secuestrada, que tiene la democracia secuestrada, que tiene una Junta que la maneja a su antojo y ya está bueno. El pueblo dice que ya está bueno y es para afuera que van la Junta y el PLD. ...tendiendo los mejores intereses del pueblo. No podía ser de otra manera el pueblo combativo y aguerrido de San Francisco de Macorís, mostrando una vez más su repudio a este intento, a esta demostración de violación a la constitución de la República Dominicana. Lo hizo en el 16, en el 24, en el 65, en el 84. Nosotros estamos exigiendo la renuncia inmediata de los miembros de la Junta Central Electoral porque están descalificados, están desmoralizados para conducir un proceso electoral transparente y diáfano. El pueblo fue a votar de manera libérrima, transparente y se excepcionó la voluntad de ese pueblo. De manera que nosotros estamos llamando a los diferentes sectores del pueblo a seguirse manifestando para exigir que se respete la voluntad popular, que se respete la decisión del pueblo, que renuncien los miembros de la Junta Central Electoral. Estamos convencidos de la lucha en ese camino. Esta lucha va con fuerza y unidad. Primero establecer que estas manifestaciones no están siendo dirigidas por nadie. Solo la espontaneidad es lo que ha movido al pueblo. Solo estar en un momento histórico de nuestro país ha movido a esta masa de jóvenes diciéndole a todo el pueblo y a aquellas personas que están enquistadas en el poder tratando el erario público como un erario personal, basta ya. Es hora de que el contubernio entre el partido Estado, PLD, la dictadura morada y la Junta Central Electoral se vaya. Es hora de que los derechos fundamentales del pueblo dominicano se respeten. Estos jóvenes lo que están pidiendo es democracia, permanencia de la democracia. Y lo que ha venido el PLD haciendo en estos 20 años es robándole democracia. Con las oportunidades que cada uno de estos jóvenes han perdido en lo largo de estos 20 años, han perdido democracia. Más oportunidad para ellos significa mayor democracia para el país. Es hora de establecernos en este país una verdadera democracia real. No una democracia de partido como ellos la han planteado, que lo gobiernan todos, que corrompen todos. Entonces el Estado debe obedecer al pueblo y el pueblo hoy está en las calles, no dirigido por nadie, que es aún más peligroso. El pueblo no está siendo dirigido por nadie. El pueblo salió solo, que es mucho más peligroso. El pueblo hoy le envía... Bueno, ahí está, señores, parte de la manifestación aquí en la tarde de ayer en San Francisco de Macorís. Así que esto se extiende. También se ha realizado en Santiago de los Caballeros. Y ni se diga entonces de la capital dominicana, donde la Plaza de la Bandera ha sido el escenario. En rechazo a lo que pasó, repito, con las elecciones el pasado domingo. A propósito de ese mismo tema, miren, tenemos una llamada. Vamos a ver, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Te habla Alexander Sánchez. Adelante, Alexander. Yo soy uno de los organizadores de la marcha, de la protesta que tenemos ahora. Ok. Y queremos incentivar al pueblo a que siga reuniéndose y siga prestando sus derechos. Hoy seguimos a las 5 de la tarde, ahí mismo en el parquecito de los Martínez. La idea es la misma. La idea es pedir que la Junta aclare quién dio el sabotaje. La idea es que la Junta diga y ponga a la disposición de los organismos internacionales, lo que son los discos duros, para que ahí se vean todos los fraudes que ellos han hecho. Esto es algo del pueblo, es algo espontáneo, es una nación de una idea de cuatro jóvenes de aquí mismo, de San Francisco, que decidimos hacerlo porque San Francisco no se podía quedar atrás. Alexander, muchos han dicho que esto tiene un matiz político y que está siendo patrocinado por la oposición del gobierno. Bueno, para nada, para nada. Yo puedo poner mi cédula a disposición y si me encuentro en algún patrón político, me pueden descalificar la protesta. Pero como te han visto, el pueblo entero y el país entero está haciendo lo mismo. No solamente es focalizada, sino el pueblo que se está tirando a la calle. Yo soy un empresario, soy una persona de aquí de este pueblo, un joven, que me he dado cuenta de cómo se están robando nuestros países. Simplemente estamos pidiendo eso. Y no solamente es para el PLD, eso mismo va a pasar con otro gobierno que venga. Alexander, entonces, a partir de las 5 de la tarde, continúa la manifestación en el día de hoy. Si queremos hacer algo más social, algo más cultural. Para quien tenga un talento, para demostrarlo, ahí podemos hacerlo. Queremos hacerlo en forma de vigila y que sea pacífico. Muy bien. No queremos alterar el orden público, no queremos afectar el tránsito. Así es. Si no, hay un estado para que no se hagan bien. Debe de ser así. Muchísimas gracias, Alexander. Siempre tú, Alexander. Muy bien. Debe de prevalecer el orden, sobre todo, ¿verdad? La democracia debe de manifestarse, pero siempre respetando el orden público. Sin alterar el orden, se puede protestar porque está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Así que ya escuchamos uno de los organizadores, Alexander. Las protestas, manifestaciones de esta índole continúan hoy, esta tarde, en San Francisco de Macorís, en el Parque de los Mártires. A propósito de todo lo que ha estado ocurriendo, ayer estuvimos en Santo Domingo, estuvimos en una actividad por allá. Aprovechamos la ocasión y cuestionamos a altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está, entre otros, está Melanio, estuvo también Domínguez Brito. Vamos a escuchar entonces, tras nosotros cuestionarles a ellos, sobre lo que está ocurriendo, las protestas de nuestro país por la democracia. Ahí está Bichara también. Escuchemos. Bueno, lo que nos ha pasado el pasado domingo, con la suspensión, prácticamente anulación, de las elecciones municipales, realmente es un golpe a nuestro sistema electoral y, por tanto, a la democracia. Pero un golpe no quiere decir que haya colapsado, no quiere decir que tenga que estar en crisis. Depende de las respuestas que ahora nosotros demos, tanto las instituciones democráticas del país como también los partidos. Y ahora lo que se está haciendo es, precisamente, volver a la legalidad con la decisión que tomó la Junta Central Electoral de hacer una convocatoria, una nueva convocatoria extraordinaria. Las elecciones municipales estamos enrumbando ya el sendero del buen camino para fortalecer nuestra democracia. La oposición ha desarrollado una campaña de descrédito, no para afectar el gobierno, sino la República Dominicana. Y tratando de crear incertidumbre, crear miedo, y parece ser que lo que ellos buscan es desestabilizar la República Dominicana en términos sociales, económicos, financieros, y ciertamente yo creo que eso es un error. La República Dominicana ha sido capaz de levantarse de sus cenizas, y en esta oportunidad yo pienso que lo haremos de nuevo. Las instituciones dominicanas son fuertes, sobre todo porque tenemos 54 años de democracia electoral, de la más vieja de América Latina. Hay todavía un problema de la cultura política, de la partidocracia, una cierta vocación a la trampa de actores tradicionales. Pero yo estoy seguro que esas manifestaciones ciudadanas que uno ha visto, demandando la solución y la explicación de lo acontecido, nos va a dar la fuerza para retomar los brillos. El 15 de marzo iremos a elecciones, vamos a salir bien, y el 17 de mayo elegiremos un nuevo presidente de la República Dominicana. La oposición entiende que todo se trató de una trama del partido de gobierno, porque se encontraban perdidos. Bueno, yo tengo siete provincias a mi cargo, y en todas ellas hago monitoreo, y veo el entusiasmo con que la gente está dispuesta a ir a votar. Y la información que tengo es que justamente en varias de esas provincias, en donde se pudo hacer encuestas a boca de urna, nosotros estábamos encabezando el municipio de San Pedro de Macorí, Higüey, Ceibo y Atomayor. Mira, yo creo que lo más importante es que pongamos siempre el país por encima de todo. Que en consecuencia, cada hecho que suceda, sea analizado, ponderado, con la debida firmeza y con la debida visión del respeto a la democracia. Hubo un golpe a la democracia, hubo una falla muy seria. Es tiempo de que primero podamos corregir la situación, y segundo, también establecer responsabilidades. Ahora hay que concentrarse en corregir lo que sucedió, y abocarnos a un proceso electoral transparente y diáfano, como lo merece el país. Bueno, la democracia se resuelve con más democracia, tal y como ha dicho nuestro candidato Gonzalo Castillo. Y lo que hay que asegurar es que el pueblo tenga derecho a ir a votar. Es lo que estamos pidiendo, es lo que estamos exigiendo, y aspiramos a que el día 15 de marzo, el pueblo concurra en paz y un acto cívico, demostrativo, ir a votar a nivel nacional por las autoridades municipales. Bueno, ahí está, señores. Esto fue en medio del lanzamiento de la nueva campaña de Gonzalo Castillo en el día de ayer, en Blood Mall, capital de la República Dominicana. Al corte, señor director. Al regreso tendremos más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. Profesores defienden maestra acusada de agredir sexualmente a una niña de tres años en un colegio aquí en San Francisco de Macorís. Los profesores de la escuela Rafael Eduardo Valerio de la comunidad El Cercado defienden a la maestra Karina Antigua de las acusaciones de abusar, de agredir sexualmente de una niña de tres años en un colegio de esta ciudad. Escuchemos al maestro José Augusto Morel. Adelante. Los docentes y personal de apoyo de la escuela Rafael Eduardo Valerio Reyes de la comunidad El Cercado San Francisco de Macorís quieren expresar su solidaridad con la licenciada Karina Antigua Jiménez por entender que es una mujer incapaz de cometer los hechos desagradables en que se le quieren imputar. Conocemos a la señora Karina Antigua Jiménez desde hace muchos años, ya que fue colaboradora de nuestro centro educativo a través de la Asociación de Padres, Madres, Amigos de la Escuela ATMAE, de la cual fue directiva, realizando grandes aportes a favor de nuestra escuela y nuestros alumnos. Además, durante sus estudios universitarios, todas las prácticas docentes fueron realizadas en este centro, manifestando gran capacidad, dedicación y entrega por los niños en dicho proceso. La referida licenciada tiene dos niñas en la escuela. Una pasó por nuestro centro y la otra en la actualidad está matriculada aquí en el nivel inicial. Y siempre ha mostrado una actitud responsable como madre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como docentes, solicitamos una investigación profunda e imparcial que aclare definitivamente esta penosa situación. Reiteramos nuestra confianza. Creemos en la licenciada Karina Altagracia Jiménez y acompañaremos a la comunidad del cercado en su intención de defenderla en el entendido que es inocente. Este tipo de situación aleja cada día más a los docentes de los niños, pues todos podemos ser víctimas de maquinaciones y falacias, lo que provocará el rompimiento de la relación afectiva entre niños y profesores y profesoras, acto necesario para inducir un efecto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reiteramos nuestra confianza en la señora Karina Antigua Jiménez y sabemos que la justicia divina la librará de esta penosa situación. Con estima, los docentes de la Escuela Rafael Eduardo Valerio. Y aquí podemos mostrar la firma de todos los docentes. Reiteramos que acompañaremos a esta comunidad laboriosa del cercado, donde Karina ha dejado una huella positiva y por lo tanto entendemos que es una persona pulcra e inocente. Señores, ahí está la defensa para la maestra Karina Antigua, acusada de abuso, de agredir sexualmente a esa menor en un colegio aquí en San Francisco de Macorís. En tanto, se le impuso tres meses de medida de coerción al principio de semana. Estudiantes vuelven a intoxicarse y profesores también vuelven a sufrir una intoxicación. Intoxicado en la Escuela Pedro Mil de Colón. Oh Dios, en la comunidad de Colón. ¿Y hasta cuándo van a recibir los embates? ¿Van a sufrir tanto? Esos niños, esas niñas, esos profesores fueron trasladados de emergencia hacia el hospital en el día de hoy. Mírenlo ahí, los estudiantes. Los reportes que tenemos que en total fueron siete estudiantes y dos maestras que resultaron intoxicadas. Producto del proceso de fumigación en las inmediaciones de ese centro educativo. ¿Qué abusadores son? ¿Cuántas veces se le ha dicho y no obedecen al llamado, no atienden, no le importa la salud de quienes habitan en esa escuela? Quienes convergen ahí, los estudiantes y los alumnos, los estudiantes y los profesores, mejor dicho. Escuchemos la madre de una de las niñas afectadas. ¡Adelante! En la hora de eso de las ocho y media de las mañanas, supuestamente, se sentía como una avioneta que andaba rozando la zona, andando la zona. ¿Eso en Colón? Eso no, antes de Colón. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela Pedro Mil. ¿La Pedro Mil, entonces? Después los muchachos comenzó el bajo a llegar del veneno, pero no sabemos de dónde estaban tirando el veneno, no. No entendemos de dónde salió la avioneta, quién es el dueño, quién es de la finca donde estaban tirando el veneno. ¿En qué edad tiene tu niña? ¿Qué edad? Ocho años. Ocho años. Inmediatamente te mandaron a buscar a ti. No, pero yo trabajo allá. Tú trabajas allá. ¿Qué sentiste también, hermano? Claro. Allá hubo dos maestras que tuvieron que sacarlas rápido también, porque ya estaban... ¿No es la primera vez que esto ocurre? No. Tenían un tiempecito y estaban calmados, pero volvieron a tirar el veneno. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Que tomen cuenta en el asunto, porque... Carta en el asunto, porque estos niños que estamos tratando y un peisonal que ya es muy grande, a pesar de todos los niños, que hay que cuidarlos. Porque eso es lo que se dice, que tengamos que cuidarlos. Y de esa manera no se pueden cuidar. ¿Y a los propietarios de esa finca? ¿Qué le pueden decir de esas parcelas? A esas personas de la parcela les digamos que tomen mano en el asunto, porque es con niños que estamos trabajando en el centro educativo. Y a pesar de todo, que ellos al día más, ahí están los sábados, a veces hay viernes que no dan clases, que pueden tomar eso en cuenta y tirar el veneno. Puede ser un sábado o un viernes que no haya clases. No es la necesidad de ellos tirarlos cuando están los estudiantes estudiando, porque eso les afecta mucho a ellos. Sí, hombre, de por Dios, son muy abusadores. ¿Por qué tomar esta hora de la mañana cuando se está impartiendo docencia ahí? ¿Por qué fumigar a esta hora? Miren los niños, cómo los sacaron. Afectados, cómo llegaron al área de emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Y las autoridades se han cansado, han sostenido reuniones y nada que vale. Miren las ambulancias, cómo llegaban hoy al área de emergencia del San Vicente. De por Dios. Estudiantes protestan la mañana de hoy frente al Politécnico Manuel María Castillo por demandas incumplidas, por necesidades que entienden ellos que no se han solucionado. Veamos. El día de hoy nosotros los estudiantes nos tomamos la decisión de movilizarnos por la falta que hacen en el centro. Todo, como ellos pueden ver, la falta de medicamentos, falta de maestros, dos aulas, un poco de colapsar, que Vladdy mismo sabe que fuimos allá. Él grabó todo. Equipamiento para los laboratorios de química y física, falta de mesas, materiales para los maestros. Tampoco hay... El comedor económico, dijeron que iban a cumplir con, en construir ocho aulas, esas ocho aulas no se han hecho. Entonces, no nos podemos quedar callados sobre esto. Entonces, el director también nos amenazó una vez con que si hacían una protesta nos iba a votar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defender nuestros derechos? Si nos están amenazando que no podemos defender nuestros derechos, como ellos también defienden los de ellos. ¿Y el grupo estudiantil? No, los mismos estudiantes. Bueno, ahí está la manifestación en el día de hoy, la paraleación de docencia por parte de esos estudiantes en el Politécnico Manuel María Castillo. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si Dios lo permite, estaremos mañana. Mañana regresa a partir de las doce por este Canal 8. Esta que es su fuerza informativa, sobre todo. ¡Gracias!